El tema judicial continúa copando la presencia de los medios de comunicación. Las últimas decisiones del Ministerio Público mantienen en vilo a la población dominicana y todo por los expedientes que desde que este gobierno asumió ha tenido que enfrentar la Procuraduría General de la República. Temas de corrupción del pasado y del presente. Sometimiento de legisladores, de funcionarios pasados y presentes. Lo cierto es que a la llegada de la magistrada Miriam Germán Brito como primera magistrada del Ministerio Público en compañía de Wilson Camacho y de la magistrada Jenny Berenice, se le ha dado un giro a la justicia y a la investigación. Por eso hemos estado viendo importantes figuras públicas involucradas en actos de corrupción. Desde este gobierno se apunta a enfrentar el crimen organizado en narcotráfico. Basta decir que la Dirección Nacional de Control de Drogas ha hecho las mayores ocupaciones de contrabandos de cocaína. Allí se está haciendo un trabajo de inteligencia primero y en los principales puertos y aeropuertos del país han sido descubiertos montones de kilos de cocaína atrapados de extranjeros y dominicanos. Esta labor cuenta con el visto bueno de la DEA de Estados Unidos que ha cruzado información con las autoridades dominicanas. Hay que felicitar en este caso las labores de inteligencia que se llevan a cabo y por eso ustedes han visto que desde los aeropuertos y de los puertos se han apresado a ciudadanos que intentan sacar contrabandos de cocaína y otras drogas hacia el exterior. Una lucha titánica que yo espero que las autoridades puedan compensar aún más a los agentes que se juegan la vida en alta mar y en la frontera tratando de enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico. Por cierto, Santiago se ha convertido en la meca del narcotráfico y en lavado de activos. En casi todos los expedientes que se ventilan en los tribunales hay ciudadanos que tienen que ver con el Cibao. El Cibao tiene 14 provincias, pero su municipio cabecera, Santiago de los Caballeros, ha sido prácticamente convertido en una lavandería. Por eso es que las autoridades se han mudado en Santiago y desde ahí han estado peinando casi todo el país. Anteriormente era el Este y una vez San Francisco de Macorís, pero hace tiempo que Santiago está en primer lugar en labores de sicariato, en labores del crimen organizado, y ya ustedes han visto el sujeto conocido como La Jota, que precisamente logró emigrar a España y que fue la figura que, por sus amenazas a la Honorable Magistrada Miriam Germán, se ha comenzado a descubrir una serie de cosas, entre ellos la eliminación de fichas policiales. Todo esto obedece a un trabajo serio de investigación, porque es el trabajo del Ministerio Público. Primero investigar y después acusar. Y ambas actividades se están haciendo cumpliendo el debido proceso. Entonces, estamos a la espera de decisiones importantes en el aparato judicial, porque ya muchos tribunales, incluido la Suprema Corte de Justicia, han sido apoderadas de casos que tienen que ver con figuras de la actividad política nacional. La política partidaria, y es que hasta el 17 de este mes de agosto, tiene como plazo el Presidente de la República, Luis Abinader, para decidir de manera constitucional si va a buscar la reelección. Yo estoy convencido que lo va a hacer, que anda buscando el momento apropiado, que su indecisión pública de buscar otra vez un nuevo mandato, es lo que tiene a un grupo del PRM un poco en esperanza. ¿Por qué? Bueno, porque, aunque no lo quieran decir, Hipólito Mejía encabeza un sector importante del PRM. Y dentro de ese sector está su hija, la actual alcaldesa de la capital, que aunque ha reiterado que no le interesa, otra vez, repetir en la candidatura para buscar la reelección en la alcaldía de la capital, yo también creo que finalmente va a terminar aceptando. En primer lugar, porque es difícil decirle no a un presidente. Y además, lo que eso implicaría en la plaza principal del país, aunque Santo Domingo Este es el municipio más grande poblacionalmente, pero en materia de logística, en materia del símbolo del poder, la alcaldía de la capital es bastante apetecible. Creo, entonces, que no le diría mal al presidente Abinader que Carolina pueda repetir en la alcaldía. Si eso no ocurre, el PRM está dividido en dos, para que la gente le voy a decir por qué. Yayo Lobatón, actual director de aduanas, Orlando Jorge Villegas y Orlando Jorge Villegas, diputado, son parte de una triología entre, me parece, está David Collado. Claro, David Collado no va a apitar a nada ahora, porque su aspiración es contar con el apoyo de Luis para el 2028. Entonces, Orlando Jorge Villegas aspira a la alcaldía de la capital, aspira el diputado Aníbal Díaz, que es del grupo de David Collado. Aspiraba a Pacheco, pero el presidente lo desarmó. Le digo, no, yo te necesito otra vez. Le dice, necesito otra vez la Cámara de Diputados, porque Pacheco le ha manejado temas muy controversiales, entre ellos la ley de lavado de activos, ahí. Entonces, el caso de Santiago con Eduardo Estrella, hay un sector que empuja para que el presidente elimine a Eduardo Estrella y a partir del 16 de agosto asuma el senador de Sánchez Ramírez, Cotuí, lo que se conoce como Cotuí, el amigo Ricardo de los Santos que asuma. Pero esa es una decisión política que está en manos del presidente de la República, que para mí se siente muy cómodo con Eduardo Estrella. No es verdad que lo vamos a ver. Además, porque Eduardo Estrella es un hombre que goza de la simpatía de la actual vicepresidenta de la República, que he dicho que el presidente no la va a mover. No la va a mover por dos razones fundamentales. Primero, porque ella es de Santiago, segunda ciudad en importancia del país. Porque parte de los sectores fácticos de Santiago, Bucamayma, ahora el plan Sierra, y es una figura importante. Entonces, yo creo que no la va a mover. Y Puerto está cometiendo un error. Está cometiendo un error. Y Puerto va a los pueblos y le dice a los candidatos, ¡Ey, el que va es el mío! El caso de Mechi, allá en la provincia de Mara Mirabal. Fue y le dijo a Mechi, ¡Retírate, que el candidato que va es Fernández, que es de lo mío! Yo creo que eso es peligroso, porque es como las alianzas. Hay que tenerse cuidado con las alianzas, porque después que usted tiene tres o cuatro precandidatos invirtiendo dinero y haciendo campaña, usted lo va a desinflar para darle la candidatura a un supuesto aliado. Eso es peligroso, pero la ley establece, la ley electoral establece que los partidos pueden reservarse el 20% a todos los niveles y eso le permite hacer rejuego. Hay muchas alcaldías que están en peligro, hay otras que están seguras. Pero el problema será el Senado de la República, porque las elecciones primero son las municipales, que son el 18 de febrero. Nos tocarán las presidenciales y las congresuales, que están pautadas para el 19 de mayo del año que viene. Por tanto, el primer pleito es lo municipal. Ahora, ya el pleito, las alianzas, hay que verlas muy finas. Muy finas. ¿Por qué? Bueno, en las elecciones del 2020, Luis Abinader y Leonel Fernández hicieron una alianza y esa alianza provocó que, por ejemplo, el senador de San Cristóbal, de la Fuerza del Pueblo, fue en la boleta del PRM. Fue, ahora no. Ahora todo parece indicar que no va a haber esa alianza, que incluso la alianza que se está planteando es con el PLD. Pero Abel le ha tirado, le ha tirado un buscapié a Leonel. Oye lo que dice Abel, vamos a hacer una alianza. El que quede en tercero, apoya en segundo. Plantea Abel. Y me dicen que la alianza está un poco chiva. Dice Miguel Vargas que él no está mediando en esa alianza. Parece que se, en buen dominicano, se reculó. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que la reunión que se planteó en Bávaro fue gestionada por Miguel Vargas, Miguel Vargas Maldonado, que es el presidente del PRD, que es precandidato presidencial, pero sabemos que el PRD está muy disminuido. A él le caería muy bien. Yo sí sé de que Miguel anda prácticamente tiene una alianza firmada con el PLD. Y esa alianza, lo he dicho, esa alianza va a llevar a Raúl Lara, empresario, como candidato en Peravia, provincia de Peravia. Y esa alianza va a llevar a Juan Ubiérez, allá en Monteplata. Son parte de las alianzas que se están discutiendo. Pero hay que ponerle atención, más que a la municipal, a la congresual. ¿Por qué resulta que si el PLD y la Fuerza del Pueblo llegan a una alianza, será una alianza a medio término, porque Abel lo ha planteado. Una alianza tiene que ser el que quede en tercero, apoye el segundo. Entonces, si es así, esa alianza no va a ser a lo presidencial. Algunos peledeístas que no lo quieren decir públicamente quieren que la alianza sea ahora presidencial para poder eche el pleito, pero hay un sector que no quiere, porque le quieren contar los votos a Abel Martínez. Entonces, por eso está un poco trancado. Además, tengo informes de que el hijo está un poco incómodo con el pay, como dicen en el pueblo. ¿Quiénes son los hijos? Oh, que Omar no está muy cosa con Leonel. Omar Fernández entiende que Leonel tiene que quitarse del lado una serie de gente que son cuestionables. Y eso, la fórmula que se está planteando es la siguiente. Que Omar Fernández sea el candidato por la alianza PLD, Fuerza del Pueblo, en la capital. Y que a su vez, la Fuerza del Pueblo tenga como candidato único a la alcaldía a Domingo Contreras. Eso se está barajando. Eso tiene, me dijeron a mí, a Paz, a Rafael Paz, lo tienen tirando brinco. Porque él, que se fue del PLD, siendo del comité político, se va, le habían ofrecido alegadamente esa candidatura. Yo no creo que Rafael Paz pueda... Déjenme decir una cosa. Yo creo que Domingo puede competir. Si Danilo no le saca la fombra, que se la ha sacado tres veces. Que yo no sé qué Domingo busca ahí en el PLD. ¿Qué? Danilo lo ha sacado la fombra. Se la sacó con David. Se la sacó con Roberto. Es Danilo el jefe de todo eso. Entonces, eso, yo creo que esta va a ser la última de Domingo. Creo que... Y esto lo decía en los pasillos. Él no lo va a decir públicamente porque él le agradece mucho a Danilo Medina. Pero Domingo es un hombre que... Un gran conocedor del problema municipal. Aquí hay tres. Tres o cuatro. Lo voy a citar. Está Wally Tavera. Gran conocedor del problema municipal. Está Domingo Contreras. Está el mismo Víctor de Aza, el que dirige la liga. Esa gente se preparó en los asuntos municipales. Ahora, como es un asunto de conveniencia política, váyense preparando a alguna gente que no... Por más cuarto y vaya que han puesto, cuando venga lo que venga, que yo digo, y con esto concluyo, de que la oposición lo que está esperando es la decisión de Luis. Tan pronto Luis anuncie que va a buscar... Estamos hablando del 17. Ustedes pueden estar seguros que entre el 18 y el 20 la oposición está unificada frente a esa decisión. Porque Luis tiene algunos perremeditas temblando. Como que no voy, como que no voy. Y eso, eso es peligroso en un momento muy clave con cosas pendientes que tiene el gobierno, con promesas pendientes y con planes a futuro que tiene pendientes. Señores, los esperamos, los esperamos este viernes allá en Mofongo, en Nueva York y el domingo en La Parada. Allá nos vemos. El segmento del garrote Johnny Vázquez ha llegado a ustedes como una cortesía de Orto Implante Centro Dental Doctor Cabral. Profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en Orto Implante. En pantalla, uno de nuestros especiales. En la actualidad, colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares. Estamos ubicados en la zona metropolitana en la autopista San Isidro en los jardines metropolitanos en Santiago. Orto Implante, hacemos que sonrías más. Gracias por ver el video.